Hola hola te gustaría saber qué podemos hacer con esta simple caja de cartón quédate hasta el final del vídeo seguramente te va a encantar para comenzar yo voy a pegar todas las pestañitas que trae esta cajita lo voy a hacer con silicón caliente como lo estás viendo en pantalla una vez que tenemos así nuestra caja vamos a estar utilizando tela o también como yo que voy a estar utilizando papel contact lo vamos a cortar dejando 2 centímetros por arriba y 2 centímetros por abajo le quitamos el papel que trae atrás y empezamos a pegar de esta manera si tú estás utilizando tela puedes utilizar pegamento blanco sin diluir y así vas pegando con una brochita en vídeos pasados ya les he enseñado cómo pegar tela y pues bueno aquí yo lo voy a hacer con papel contact pero recuerda que siempre les doy opciones para que ustedes no se queden sin realizar sus proyectos amigas y pues bueno los 2 centímetros que le dejamos fueron para que hiciéramos estas pestañitas y así hacer un trabajo más prolijo más bonito una vez que tengamos todas las pestañitas pegadas tanto las de abajo como las de aquí adentro de la caja vamos a cortar estas piezas de papel contact dejando 2 centímetros de cada lado y también por la parte de abajo debemos de dejar esto es para que las siguientes piezas las cortemos a tamaño es decir que dos piezas vamos a cortar dejando 2 centímetros en los laterales y las otras dos las vamos a cortar a tamaño por la parte de abajo también le vamos a colocar 2 centímetros de pestañita y pues bueno aquí corté una pieza de cartón a tamaño que cubrí con papel contact y vean que perfecta ha quedado nuestra cajita ahora voy a estar utilizando de esta cuerda recuerda que tú puedes utilizar la cuerda que consigas si no consigues cuerda o es muy cara en tu país puedes usar estambre, hilo de algodón, lo que tengas si consigues una cuerda muy delgadita puedes hacer trencitas y con esto le vas a dar grosor o también puedes tejerlo con ganchillo y pues así vas a hacer que tu hilo delgado se haga un poco más grueso aquí chicas yo voy a seguir utilizando de esta cuerda que se parece mucho al macramé si tú tienes macramé pues lo puedes utilizar y si no pues utilizar lo que tengas o lo que consigas vamos a cortar 18 piezas de 2 metros mi caja mide 76 centímetros yo lo hice así porque no quería que me hiciera falta pero me sobraron 70 centímetros entonces para que ustedes tomen en consideración que pues deben de hacer el doble porque vamos a hacer un trenzado y va a ser diferente va a ser muy bonito bueno chicas antes de continuar primero pegué 12 piezas y por aquí encima voy a pegar las otras 6 para que me dé un total de 18 piezas vamos a dividir en secciones de 3 vamos a tomar 3 del lado izquierdo y la vamos a poner por encima de otras 3 piezas y vamos a ir de 3 en 3 entonces va a ser 1 abajo, 1 arriba, 1 abajo, 1 arriba hasta llegar a su lado derecho así como está su pantalla una vez que esté a la derecha la dejamos ahí y vamos a empezar ahora por arriba de las primeras 3 y después por abajo así como te muestro en pantalla una vez que llegamos al lado izquierdo vamos a posicionar la cuerda que estaba anteriormente por atrás como pudieron observar vamos a la parte izquierda y volvemos a empezar nuestro trenzado o nuestro tejido así como va habitualmente 1 arriba y 1 abajo entonces aquí pongan atención chicas cuando lleguen al lado derecho la cuerda que habían tejido esa la vamos a posicionar abajo de la que estamos tejiendo actualmente y acuérdense de ir aplanando sus cuerdas para que no les quede ahí todo feo hecho bolas este trenzado queda muy bonito así que quede planito su cuerda y así vamos a continuar chicas tejiendo recuerden que cuando llegan acá la trenza o las cuerdas que tejimos en la anterior la anterior vuelta la debemos de posicionar por abajo de la actual espero que me entiendan y si no pues vuelven a ver el video chicas de todas maneras les dejé bastante de como estuve tejiendo para que seguíen a lo mejor no me sé expresar un poco pero pues para eso una imagen habla más que mil palabras y pues bueno ya te estaré leyendo en el área de los comentarios que te está pareciendo esta idea si te gustó si te gustaría seguir viendo de este tipo de ideas y pues bueno yo feliz de leerlas como siempre y agradecida con todas ustedes muchas gracias por todas sus bendiciones que me dejaron en las imágenes que les compartí en la mañana les estoy eternamente agradecida que Dios los bendiga mucho a todos y pues bueno chicas también si tú eres nueva por aquí en la página o en el canal te invito a que te suscribas al canal en youtube o aquí en la página que le das al botón de seguir es totalmente gratis y pues bueno también déjenme su super like que para mí es muy importante compartan este vídeo con todas sus amistades y en todas sus redes sociales y pues bueno chicas continuando con el vídeo vamos a colocarle silicón caliente para que se fije en lo que pegamos todo el bonito trenzado que hemos realizado a mí me encantó el resultado chicas espero que a ustedes también la verdad es muy fácil de realizarlo se ve un poco complicado pero la verdad es que si le pones atención y lo empiezas a hacer te resulta muy muy fácil y pues bueno ya para acabar y para rematar vamos a seguir aquí la secuencia como traíamos el tejido y vamos a dejar un poquito más grande nuestras cuerdas para posicionarlo abajo del tejido que ya está y pues aquí les dejo el vídeo para que pongan atención y lo rematen que claro ustedes pueden rematar este tejido como ustedes gusten recuerden que lo que yo les comparto es sólo una idea para que ustedes se puedan inspirar y les pueda despertar un poco de creatividad y también pues les agradezco mucho todo su apoyo chicas porque sin ustedes no estaría aquí donde estoy les agradezco mucho mucho su apoyo y así de fácil hemos terminado esta preciosa caja decorativa y nos va a funcionar para decorar nuestro hogar también nos va a servir para organizar la puedes colocar en el baño y organizar tu champú tus cositas que tengas también la puedes utilizar en la cocina en tu estudio en tu recámara en fin te voy a estar leyendo para que me dejes donde la vas a estar utilizando y pues bueno chicas también para tu costura te puede estar sirviendo a mí me gustó dejarla así solita se ve fantástico vean nada más este tejido si te gustó dale like y déjame un lindo comentario comparte el vídeo y se despide de ustedes su gran amiga Susy Vargas de Susy Reciclaje Creativo hasta la próxima bye ¡Suscríbete al canal!